Hoy, el alegato de Cristina, su opinión. Es una clase magistral de Derecho, realmente impresionante, impresionante. La verdad que una claridad, una elocuencia, una coherencia argumentativa inapelable es un baldón para el Poder Judicial Argentino, para la Justicia Federal. La verdad que un papelón, papelón para los fiscales que llevaron a esta causa. Y creo que van a tener que tener mucho cuidado los jueces y todos los que intervengan en este proceso hacia el futuro porque creo que se está haciendo carne en la población argentina que una condena no va a ser aceptada por la sociedad. Y eso puede desarrajar un proceso de movilización y de respuesta violenta que yo preferiría no imaginar en este momento porque sería atremecedor. O sea, yo quiero ver, quiero ponerme en los zapatos de los jueces que de repente ratifiquen lo que pidió el juez Luciani, claramente, y la condenen a 12 años. Quiero ver quién tiene el carácter temerario para ponerle una firma a una sentencia de ese tipo sabiendo la réplica que va a tener de la sociedad, las protestas que va a haber en la sociedad y las consecuencias imprevisibles de lo que sería la reacción lógica ante lo que a todas luces aparece como un juicio completamente amañado y que no tiene realmente fundamentación jurídica alguna. Muchas gracias por la profundidad y la simpleza de siempre. Gracias a ustedes. Gracias.